muy buenas amigos de youtube como estamos bienvenidos nuevamente a un vídeo nuevo hoy vamos a estar hablando sobre cómo farmear nodos adecuadamente cómo adquirir los nodos de una manera más rápida cómo configurar nuestra cuenta para este farmeo como tal y toda la información en general que tienen que saber del farmeo de los nodos ya que sabemos que los nodos son un artefacto que es algo difícil de poder encontrar no de poder adquirir por el tema del drop break y de muchas cosas que estamos haciendo mal a la hora de buscar este artefacto como tal así que prepárense porque este vídeo va a estar muy bueno va a estar bastante completo en cuanto a la información antes de comenzar el vídeo quiero agradecerle a mi pana jaco un suscriptor del canal que me prestó la cuenta para poder realizar este vídeo ya que en nivel 200 adelante pues es que podemos ver este menú de manera más completa y directa como tal y dinámica dentro de los de los vídeos de juego como tal entonces gracias a jaco por haber prestado este ser hermoso inmaculado de belleza abstracta que nos va a estar guiando en el vídeo de hoy bien empezamos cuáles son aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de farmear nodos lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo más básico que sería primero el tema de los mapas cuáles son los mapas en donde el drop rate está mucho mejor no por lo menos mapas obviamente puede cercana en este caso para los que son de nivel 200 a nivel 214 se recomienda en el f 90 en el mapa de armas hideout que sería de fuerza arcana como de requerimiento de 140 por ciento ya entonces recordemos que todo este tema de la fuerza arcana se adquiere en el arcán river no y así pues como vas a poder ir adquiriendo tu fuerza arcana y demás vamos a buscar entonces el mapa que está por acá el arma de dados aquí lo vemos aquí para que tengas buena buena fluidez no para que no pases páramos como quien dice en pocas palabras un una cantidad o un porcentaje de fuerza arcana de 140 por ciento entonces hasta el nivel 214 está súper bien bien entonces el siguiente mapa que tenemos que tener en cuenta sería el daily bober forest 2 que es este que está por acá bien en este mapa vemos también que no es casualidad que hay muchos paris mucha mucha se concurren de gente que está siempre entrenando por estos por estos lugares qué es lo que pasa en el caso de el baby for 2 aquí es para personas de nivel 215 en adelante este sería la f 120 pero un requerimiento de fuerza arcana de 180 por ciento para que puedas entrenar adecuadamente en este mapa bien para que no pases páramos en pocas palabras de hecho entrenar en este mapa es muchísimo más muchísimo más eficiente que entrenar en un f por ejemplo 160 no aquí te va mejor con el drop rate de los nodos y también te va mejor con el drop de los mesos ganas muchísimo más te va mucho mejor con la fluidez y todo esto se activa mucho mejor en general es un mapa bastante completo podríamos resumirlo al igual que el mapa anterior siguiente que tenemos que saber es que parís tenemos que ingresar de manera adecuada primero que sea un par y si vas a ingresar que sea como máximo que sostenga una cantidad de 3 a 5 miembros como máximo esto se debe a que estos mapas son extremadamente pequeños o bueno son pequeños en comparación al promedio y además tiene una gran densidad de monstruos en las plataformas tienen múltiples plataformas con una buena densidad de monstruos verdad y que aparecen de manera constante entonces no necesitamos un mapa pequeño con tantos personajes y farmeando porque con 3 a 5 es suficiente ya entonces qué es lo que sucede que si tú metes más miembros entre más miembros tú metas al mapa menos posibilidades de tener nodo vas a tener porque en vez de tu agarrar el nodo si sale un nodo otro miembro te lo va a agarrar aunque suena un poco raro pero bueno bien otro miembro va a agarrar el nodo ya entonces como ellos van a agarrar el nodo te van a estar privando a ti de agarrarlo tú entonces aquí básicamente en resumen lo que podemos decir es que se tiene que trabajar con lo justo y lo necesario únicamente y de esta manera vamos a estar creando un par y eficiente ahora qué es lo que determina la cantidad de 3 a 5 personas porque bueno bueno bill pero es que son 3 o son 4 son 5 lo que va a determinar que sean 3 4 o 5 personas va a ser la el job o la clase del personaje que tengas tú o tus aliados en todo caso bien entonces ten esto en cuenta que los personajes no lleguen al par y no llegue más de 5 miembros y tener un promedio yo te aconsejaría que de 4 a dependiendo también de qué personajes vayan a estar en el par y entonces cuáles son digamos aquellos personajes no que nos indican que estamos en un buen par y y por qué vamos entonces a explicar eso vamos primero con la clase de el blade wizard entonces el blade wizard lo que tendría es que es el mejor limpiador por excelencia de mapa ya trata de que sea de manera indispensable que esté en el par y porque nos va a también a limpiar a los monstruos que están en las esquinas y esto también nos evita que nos atoremos en las esquinas ya esto nos va a hacer perder menos tiempo y aprovechar mucho mejor el tema de los drops y demás otros personajes que también son buenos o eficientes en este caso para este tipo de fermiado y demás sería el will hunter en las lightning el phantom el mercedes y el evan no evidentemente vas a encontrar paris que tengan otros tipos de personajes pero claro es porque son mains pero para farmear de manera más eficiente tienen que ser esos personajes que te trates de acompañar de ellos lo más que puedas ya entre mejor acompañado estés con esa cantidad con ese tipo de personajes vas a estar mucho mejor planteado porque el farmeo va a fluir muchísimo mejor y en el caso de blaze wizard si llegas a tener por ejemplo un blaze wizard o dos blaze wizard y un evan con tu personaje ya sería suficiente cuatro personajes ya ya que entre digamos más blaze wizard tengas pues por el tema de la limpia va a ser mucho mejor vamos a examinar otros personajes como por ejemplo también podría ser el phantom el phantom dispone ya de por sí de una movilidad del 20% adicional de su velocidad y salto a eso le añadimos la skill del exchange o la cadena pues de hielo la cadena de rayos del mago de hielo ya que sabemos que el phantom roba habilidad el roba estabilidad ya que es una habilidad que en su movimiento físico es bastante rápida y si a eso le agregamos el 20% que el phantom dispone como habilidad pasiva va a ser una combinación bastante agresiva el mercedes tiene la particularidad que tiene el largo alcance tiene largo alcance en sus habilidades y tiene la particularidad también de que se mueve mientras golpea eso hace que él no tenga que hacer una pausa lo cual hace que mate de manera más seguida y al tener un largo alcance también se va desplazando por todo el mapa de una manera muchísimo más fluida y así los monstruos mueren más rápido un nodo sin gastar en tu inventario ya no tengas nunca el inventario con un nodo con nodos faltantes porque porque si nosotros en el farmeo nos vamos a estar llenando de de ítems en algún momento se nos va a llenar la mochila y si el nodo no nos sale en el lapso del tiempo antes de que se agote la capacidad de la mochila entonces vamos a estar farmeando por el gusto y no nos va a salir ningún nodo esto suena un poco básico pero mucha gente no vacía no vacía la mochila o no tiene un nodo en la mochila para que tú tengas la despreocupación de que se te llene la mochila no adquieras nodo lo mejor es dejar un solo nodo por lo menos en la mochila para que el conteo de ese slot empiece no empiece a subir y se mantenga de manera segura o sea que tú aseguras el slot de que te vaya el nodo a la mochila teniendo un nodo ya ahí ya que él entonces se va a acomodar junto con el nodo inicial ok siempre tengo un nodo sin abrir para que esto sea de manera segura cuando lo vayas a agarrar otra cosa también importante es obtener el nodo con la habilidad del rock list la habilidad del rock list es una habilidad que nos genera mejor movilidad más eficiente por el mapa para poder elaborarlo debes extraer nodos de habilidades semenalmente para poder obtenerlo ya que es muy difícil que te salga de manera directamente este no siguiente dato es tener un juego de joyas con drop rate muchas personas se enfocan solamente en la experiencia pero recordemos que si tu experiencia o subir de nivel no es tu prioridad en el momento que estás buscando un artículo difícil de encontrar como lo es uno de los mejores que nos configuremos a la hora de parmear nodos de buscar nodos una configuración de joyas de incremento del drop rate esto los joyas lo que hace es que aumenta las posibilidades de obviamente como dice el drop rate sabe que te salga no el ítem que está buscando dentro de ese mapa en este caso podemos ver un ejemplo de una configuración de drop rate con joyas digamos no son las mejores joyas pero evidentemente entre mejor rango de joyas tengas configuradas dentro de este juego vas a poder adquirir una mejor tasa de drop rate y esto aumentará considerablemente tu rate a la hora de buscar el nodo dentro de los ítems que tenemos para el aumento del drop rate tenemos la green belt los guantes elegos la timeless in rings al final esperan el master soul ring y arma con drop rate en todo caso de que pues la puedas o vayas a configurar todo esto que yo acabo de mencionar se puede ir buscando en todo caso que tengas el artículo pero no tengas el aumento del drop rate configurado dentro del ítem lo puedes buscar con los cubos ya los cubos lo que hacen es tirar al azar las sub propiedades del arma dentro de lo que viene siendo el potencial y nos va a dar vamos a tener que dar en algún momento pues buscando con los cubos el drop rate la verdad no es nada no es tan difícil la verdad pero lo importante es que tengamos un potencial de nivel legendario preferiblemente entre único y legendario para que los escalados de este beneficio secundario sea mayor y tu red o realmente entonces mucho y muchísimo más bien gente entonces he dicho esto también hay artículos de consumo que nos va a ayudar también con el aumento del doray como lo pueden ser los dulces no el candy que a todos sabemos que nos suelen dar en mundo que nos aumenta en un 15 por ciento nuestro aumento de drop rate y también la copa de café que nos aumenta el rate bueno junto con el dulce ya sería como en un 30 por ciento entonces es bastante significativo a la hora de farmear y recordemos que esto también lo podemos configurar al pet en el momento que vayamos a estar offline ok siguiente siguientes artículos también las almas poten y las almas magnificen también tienen su respectiva su respectiva cantidad de drop rate no obviamente estas almas tendremos que ponerla a lo diferente a los partículos y demás y pues conforme tengamos almas poten y almas magnificen vamos a gozar también de estos beneficios si no encuentras digamos no logras encontrar mediante los bosses estas almas tú puedes buscarla en el market fácilmente nos vamos entonces al 3 station y están súper baratas todo lo que es poten o magnificen por lo menos de hasta signos está 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 bastante económico y vemos que solamente tiene un precio de 10 millones cuando vamos a ver el alma vemos también nos está dando un drop rate de 2% recordemos que entre mejor sea el alma mejor del rey te van a dar entonces vamos a ver vemos también en el caso de el magnificen podemos ver en esta parte del market el magnificen bone lion soul por ejemplo tiene un precio de 379 millones bueno evidentemente esta cantidad no es nada para una persona que esté en nivel 200 igualmente puedes buscar la magnificen signos que están mucho más barata está en un precio de 60 70 millones pero vemos en el caso de esta magnificen de bone lion nos está dando también un incremento del drop rate del 3% vemos aquí bueno se lo va a enseñar aquí con una flecha y todo esto englobado a lo que le he mencionado ya gente nos puede dar podemos llegar a dar con un drop rate bastante alto aquí en pantalla les voy a dejar un ejemplo un ejemplo pero si se dan cuenta esto es un drop rate altísimo estamos hablando ya de 50% cuando nosotros englobamos todas estas cosas que nosotros acabamos de mencionar en este vídeo te das cuenta del drop rate que tienes en este momento yo te exhorto que vayas a tu cuenta y veas que drop rate tú tienes en este momento probablemente tengas menos del 15% y veas que la diferencia puede llegar a ser más del triple y hasta mucho mejor conforme vayamos trabajando todas estas configuraciones mencionadas entonces si tenemos que tener o deberíamos tener alguno que otro ítem alternativo para el farming el farming de drop que también sería bastante adecuado no como alternativa en todo caso si tú no tienes digamos tantas opciones de drop rate en el momento sí que también te podrías ayudar con una configuración de velocidad aquí en pantalla te voy a dejar una configuración de joyas de velocidad para que simplemente tu personaje pueda trabajar más rápido algunos ítems de los que tienen velocidad te puedo mencionar que puede ser la la pink cake no las pensar y el sus las pensar y el sus en potencial los anillos los collares los aretes también pueden generar velocidad pero se prioriza primero el drop rate en estos mencionados sino entonces ya tienes la velocidad como alternante ítem de consumo de speed puede ser el dumpling y también puede ser el dulce de fresa no el candy entonces todo esto englobado te puede dar una sinergia potente o si tienes un poquito de cada una también lo importante es que esté lo más completo posible con esto ya mencionado y por último gente vamos a mencionar el tema de los pets los pets de petite luna ya esto es una opción digamos un poco más de paga no por decirlo de esta manera pero es bien sabido que esto te da una ventaja enorme ya que estos personajes de petit luna tienen la ventaja de tener un magne en esta parte como vemos que dice que tiene un magne que bueno como dice es un imán que jala todos los ítems que tú vayas a recoger que tengas para recoger el mapa y también los mesos desde cualquier otro punto si tú estás en una esquina y el drop o el nodo te salió en la otra esquina el drop va directo para donde ti por este poder del magne sabemos que estas mascotas tienen un poder enorme de un precio enorme está en ocho mil nueve mil hasta diez mil millones o diez billones pues cada uno pero es una inversión que realmente si quieres tener pues digamos una diferencia pautada junto con todo lo que te mencioné vas a hacer un farmeo de nodo va a ser bastante potente así que bueno gente este es el último dato pues como último que les tengo para darles en este vídeo espero que todos estos datos les hayan servido que la verdad es que pues estuve investigando todo esto y pues muchas cosas de las cual mi persona tampoco pues había prestado espero que haya servido gente dejen su like y si quieren que hable de algún otro tema en específico en un siguiente vídeo por favor pueden dejarlo en la caja de comentarios y bueno y cualquier cosa estamos en las comunidades de grupo de whatsapp instagram todo se lo voy a dejar en la descripción del vídeo y estamos a la hora de gente recuerden que también tengo streams los días domingo a las siete de la noche por mi canal de twitch para que podamos podamos interactuar en persona o responderle preguntas que tengan o dudas así que saludos gente nos vemos en la próxima gracias chau